¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. En el día de hoy vamos a hacer una reacción a un video nuevo, un nuevo video. Pero mirá, ya te digo quiénes son por el temor y... Son Miranda y Lali Espósito. ¡Bravo! ¡Hola, Marimar! Con la canción, un reanunciamiento de la canción, yo te diré. El éxito de Miranda, cantado junto a Lali Espósito. La verdad que amo. Vamos a ver de qué se trata este nuevo video y este nuevo relanzamiento de la canción. Antes que nada, si te gusta el contenido del canal, suscríbete al canal, comenta, comparte el video, ponle me gusta. Todo esto gratis, ¿eh? Y todo esto nos ayuda a nosotros al crecimiento de este canal. Y lo aceptamos con todo cariño. Y la verdad que lo aceptamos de todo corazón, todo corazón. Pero bueno, saben que no veo nada antes. Mi sobrina Cández me deja acá el video. Y para que sea una real reacción, no miro nada antes. Así que quiero escucharlo, quiero ver, quiero ver todo. ¡Ay, por favor! Arranquemos con esta reacción a Miranda. Nunca le hice una reacción a Miranda. Bueno, hablemos. Arranquemos, digo, hablemos. Bueno. ¿Qué tengo que hacer? Saco el mouse. Primero arrancamos, porque si no me come el león, señores. ¡Qué corto! Ale, Ale de Sergi. Sergi se llama. Sergi. ¡Tama joven que antes! ¿Qué hace esta gente? ¿Qué toma? ¿Formula? Sí. Por favor. Un éxito. Esa canción fue un éxito increíble. Es... Bien emitido el sonido. Perfectamente. Siendo un tenor ligero. Excelente. Bien modulado. Porque si no me pongo loco. Ustedes no me modulan, me pongo loco. Está excelente. Tienes el sabor de lo equivocado. Tiene pequeños dejos más modernosos a la canción. ¡Ay, quedó hermosa! Muy bien hecho. Nuevos arreglos, mejor dicho. Debe ser que desde hace un mes... Ay, amo, amo Miranda. Punto. Ya está. O sea, adoro su música. Adoro todo. Todo entre los dos. ¿Será Lali? Sí, esos zapatos. ¡Sí! ¡Llegó Lali! Ay, esa... Perfecta. Está perfecta. Sonidos nuevos. Dentro de la canción. Ay, como cantó con la laringe alta. La laringe alta... Y la laringe alta ha mandado un poquito al funk y con escape de aire haciendo un susurro. Perfectamente emitida la voz. Perfecto Lali. Ay, me encanta el bajo. Ay, el bajo me encantó. Eres fresca y en el viento Te haces prisa cuando ya... Ay, sí. Esa variación amé. Amé y esa salida así. Ay, Lali. Yo te diré qué podemos hacer. Amémonos en... Sí. Ay, amo. Con vida y nena estemos donde nadie esté. Ay, mirá. Ay, mirá. Ay, Dios santo. Amo. Ay. Mirá, Lali divina. Está divina Lali. Ay, no, no, no. Adoro. Me encanta. Me encanta todo. Todo el producto siempre me gustó de Miranda. Te cuento. Miranda se llama Miranda ¿por qué? Y en homenaje a un gran actor argentino llamado Osvaldo Miranda. Un genio de la escena nacional, señores. Y en homenaje pusieron ese nombre. Excelente. Excelente. Son unos grandes también los chicos. Ay, no baja. La laringe está... La laringe baja y con escapes de aire. Perfecto. Volumen bajo, eh. Es lo que nos pasó Aunque... Ah. Perfecto. Está beboteando. También. Eso se llama beboteo. Bueno, yo le puse beboteo. Para que se distinga cuando te dice un productor hay que bebotear ahí o tenés que hacer así. Ya sabés. Ay, divina. Divina Lali. Ay, el corazoncito. Sonreír. Tan, pero... Más joven es que... Mirá, que nadie. Esta gente que come. Ir tu sonrisa mil Siempre te dice... Se puede creer. ¿Será él o será un doble? Ay, por favor. Está más joven que nunca. ¿Por qué cantan ahí con la larinja alta? Porque sí. O sea, porque es su estilo cantar así. Y lo hace perfectamente. Lo están haciendo perfectamente a eso. Bien emitida la voz, que eso es lo que más me interesa a mí como maestro de canto. Como artista y como profesor, como maestro de arte escénico sí me interesa la interpretación que hagas. Pero en este momento estoy hablando de la técnica y está perfectamente emitida la voz. La paródica alegría de... Ay, me encanta porque ella tiene entre el desparpajo de una chica común pero el glamour de una gran estrella de Hollywood. Siempre fue así. Me encanta. Ponernos ante el resto... ¡Ay, Lalia, mesa, pose! Imaginate estar ahí en el coso así para... Si a mí me agarro un calambre, mirá de... Y, ay, mirá, iba a decir una palabra terrible. ¡Sí! ¡Sí, amo! Amo la canción, amo todo. ¡Sí! Lo tengo que cortar y la rep... Lo tengo que cortar por los derechos de autor. ¡Sí! ¡Ay, no, no! Amo, amo. Quiero más de ellos. Quiero más. Y de Lali. Más profundo aunque lo cante todo el mundo y que... ¿Cuál lo podrás hacer? ¡Sí, amo! Pongamos mucho cuidado en lo que hacemos y delante... ¡Ay, lo corto! Sí, lo corto y yo sigo bailando. Mirá cómo te bailo, mirá cómo te bailo. Ay, amo, amo todo, amo todo. Ay, no puedo creer. Esos primeros planos están iguales los dos. Odio, siento odio. Ay, no envejece esta gente, por favor. Ese plano, por favor. Ay, amo. Yo también hubiera gritado de esa manera y más todavía. Me encontraron hacia los dos mirando acá. ¡Ay, Dios santo! Yo te diré ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Amo! ¡Y no corté! ¡Amo! Vémonos a escondidas y nena estemos donde nadie esté. Adoro, adoro todo. Hagamos de nuestro amor el secreto más profundo. ¡Epa! A ver, le digo el moscato. No, aunque lo cante todo el mundo. ¡Bien! No podemos saber o tomamos mucho cuidado. ¡Cara, espían todo! ¡Ay, a mí me... Siempre tuve ese trauma. A ver si me están espiando todavía. Ay, no ahondemos en temas así. ¡Ay, me aparecen esas dos! ¿Sabés qué? Me hago encima. O sea, lo primero y lo segundo. Me hago encima, directo. Y hablando como si nada... ¡Uy! ¡Corramos! Chao. La encierran. La encierran. ¡Ay, no! ¡Amo! ¡Amo la canción! ¡Amo! ¡Lali y Miranda! ¡Pero por favor! ¡Una barbaridad! ¡Ame esta nueva versión! De... Yo te diré. ¡Amo, señores! ¡Amo! La quiero ya, ya. Ya en mi celular para matarme de amor todo el día bailando. Mientras voy al chino así con los pozos. Pero por favor. Y una vincha. Es buena vincha y polaina si me voy al chino. Escuchando a Miranda. Bueno chicos. Les dejo aquí mis redes sociales. ¡Dónde aquí! Estas son mis redes sociales. ¿Para qué? Para que me sigas ahí y sepas cuando yo subo un video. Porque la campanita... No te avisa cuando subimos un video. Porque está muy ocupada. Bueno, es un tema escabroso. No te avisa la campanita. Así que ahí cuando vos nos seguís tanto a mí u otros youtubers te aparece ahí Adri Pachet subió un video. Y haces ahí y vas a ver el video. Lo comentás. Lo compartís. Le pones me gusta. Importantísimo. Me gusta. Espero que les haya gustado. Un beso grande y nos vemos la próxima si Dios quiere. Chau 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 chau.